Bueno, aquí estoy en Muniqueta El cima más flojito que tenemos en Vizcaya Son apenas 4 kilómetros, no llega, el APM 50 o algo así Bueno, yo lo llamo el cima de la vergüenza Porque en un juego que consiste en subir puertos Pues bueno, es un puerto muy bonito Tendrá mucha tradición ciclista y todo lo que queráis Pero es el APM más bajo de Vizcaya de largo Y eso que tenemos 17 O sea, ya es una provincia de por sí bastante inflada Como para encima meter cualquier cosa Pero bueno, ya que está, pues también Le contamos, le metemos el vídeo de rigor Bueno, aquí voy a hacer una de las herraduras Que tiene, tiene un montón de herraduras A pesar de ser una subida pues muy suavecita Y muy corta porque no llega ni a 4 kilómetros Pues es muy bonita, la verdad La verdad es esa Nace en la carretera general de Bilbao a Donosti Pasando la papelera de Durango De Yurreta Se pasa Y bueno, justo a mano derecha Hay un desvío, una rotonda Y un puente que cruza la nacional Y nos trae a esta otra parte Y bueno Transcurre por un bosque pinoso todo el tiempo Y el mayor interés radica Yo creo Que en la arquitectura local Porque te encuentras unos pedazos Baserris En cada herradura De acojonar Inmensos Preciosos Y bueno La verdad merece la pena verlos Aquí llegamos al desvío Munitibar Zugastieta Y voy a tirar para la izquierda Zugastieta Que es donde está la cima Y nada Por ahí podría tirar para Balcón de Vizcaya Y si quisiera luego Continuar para Loiz Loiz Lo vamos a ver Casi llegando a la cima Porque lo tengo ahí enfrente Lo están tapando estos árboles Pero luego arriba hay un claro Yo creo que lo vamos a ver bien Después de De todas las herraduras Es una parte bonita de la subida Se van enlazando herraduras Cada 50 metros Cada 100 metros Poquito a poquito Peim pam pim pam Pues después de esa parte Que es donde están los Baserris Pues eh Viene esta recta Que esta recta Pues es un coñazo Pues son 500 metros Estaremos en torno al 7 O así Al 8 Por ahí 500 metros al 7 Y Nada Hasta que llegas allí Se hace un poco larga Y no tiene mucha historia Pues se acaba enseguida O sea que En un tic tac Lo subes Lo bajas Lo vuelves a subir Y haces lo que quieras Es una zona Que está muy bien Para andar en bici En plan cicloturismo Sin grandes subidas Pero continuamente Enlazadas Porque Después pasas Subiendo Bajando Subiendo Bajando Pequeñas cotas Todo el día Sin llanear Apenas nada Pues porque eso En una zona De monte bajo Pues típica Vizcaína Aquí no tenemos Grandes montañas Pero tenemos Montes a casco Porro O sea Hay uno Después otro Después otro Todos pegados Eso hace Que no tengamos Nunca vistas Muy amplias Muy amplias Pero por contra Pues tenemos Vistas muy bonitas Porque Pues continuamente Valles Frondosos Y Y monte Que nunca está pelado Porque no llega A cotas muy altas Bueno ahí se abre El hoy Lo tengo allí Las antenas No sé si se ve Es el único Cima de Vizcaya Que pasa de mil metros Mil veinte O algo así Me parece que tiene Y bueno Ese sí que es un cimón Un cima De APM Casi Trescientos No llega A diez kilómetros O sea que son Duros Duros Tiene que tener Un acumulado De No sé Ochocientos metros O novecientos Tendrá Pues nace muy bajo Y nada Aquí yo ya estoy Llegando Tendré ahí Dentro de poquito Un desvío Que seguramente Me marcará No sé Que pondrá Zugastieta Igual Sí Yo creo que pone Zugastieta Bueno Un desvío Ah no Y se lo he dejado atrás Bueno Es igual Con el desvío ese Podríamos haber ido a A subir a Uchagane Por ejemplo Que nos devolvería A Morebeta Que prácticamente Es de donde he salido yo Bueno Yo he salido De Bilbao Tengo el comienzo De este cima Pues no llega A treinta kilómetros Veintiséis O así O veintisiete Y bueno Aquí estamos En el alto ya Uniqueta Gane Trescientos ochenta metros Ahí ya empieza A enfilar para abajo Otro Baserri De dos característicos De esta zona Y nada Sin más Poco más Que enseñar Lione Bueno Aquí he pasado Unas cuantas veces En nocturna Y estos perros De noche Acojonan un poco Mira ese casi me sale Muniqueta Ahí va Ruri Y bueno Para que veáis Un poquito ya Hacia donde iríamos Una laguna A ver Chacurro Bueno Creí que me venía el perro Bueno Pues nada Aquí ya veis Se abren las vistas Voy a bajar hasta ahí Total Yo creo que no he llegado A los diez minutos Voy a bajar hasta ahí Y posiblemente Se vea Pues nada Como se abre La zona de Zugastieta Que está ahí abajo Vale Pues nada Majos Este ha sido muy breve Hasta luego